Millones estimados. Se van acercando para ingresar al partidor. Los competidores de esta quinta carrera corren todos. El negro toma sus colores, gorra blanca. Va a ubicarse Luis Berard, Indian Symphony, Pato Cuncuna, el negro Tomás, Mr. Kiss. Preparándose. Partidor. Luis Berard en la delantera. Segundo, cuarto, venguante. Tercero, por fuera, Pato Cuncuna. Este pasa al segundo lugar, la curva de los 900. Mantiene en la delantera, cuarto, venguante. Segundo, Pato Cuncuna. Tercero, Luis Berard. Cuarto, D'Angelo, en su lado. Quinto, el negro Tomás. Sexto, Indian Symphony. Y penúltimo, antepenúltimo, queda Mr. Kiss. Penúltimo, Maldotti. Último, encinitas en tierra derecha. Cuarto, venguante. Sigue en la delantera. Segundo, Pato Cuncuna. Tercero, Luis Berard. Cuarto, D'Angelo, en su lado. Los 400. Quinto, el negro Tomás. Sexto, Indian Symphony. A corta distancia, Pato Cuncuna. Mantiene el cuarto, venguante. En la delantera. En el segundo, Pato Cuncuna. Tercero, Luis Berard. Cuarto, se va a ubicar por el lado interior. El negro Tomás por fuera, D'Angelo, más abierto, Maldotti. 200 metros finales. Cuarto, venguante. Sigue en la delantera. Segundo, Luis Berard. Pasando al tercer lugar por fuera, Maldotti. Mantiene cuarto, venguante. En la delantera, Maldotti. Sigue acortando distancia. Mantiene la delantera. Cuarto, venguante. Maldotti alcanzando. Estrecha la llega entre ambos. Tercero, parece el negro Tomás. Cuarto, Indian Symphony. Quinto, Luis Berard. Sexto, Pato Cuncuna. Las últimas ubicaciones de Ángeles Mou, Mr. Kiss, Encinitas. Gracias. Quinta carrera. Primero, el cinco, Maldotti. Segundo, el cuatro. Cuarto, venguante. Tercero, el siete, el negro Tomás. Cuarto, el uno, Luis Berard. Quinto, el seis, Indian Symphony. Ganada por nariz. El tercero, un cuerpo, un cuarto. El cuarto, a nariz. El tiempo, un minuto, ocho segundos, tres centésimas. El tercero, el tres, el tres, el tres. El tercero, el tres. Preparándose. Pa'o. Partido. Luis Berard en la delantera. Segundo, cuarto, venguante. Tercero por fuera, Pato Cuncuna. Este pasa al segundo lugar. La curva del 900. Mantiene la delantera, cuarto, venguante. Segundo, Pato Cuncuna. Tercero, Oliveral. Cuarto, D'Angelo Zumao. Quinto, el negro Tomás. Sexto, Indian Symphony. Penúltimo. Ante penúltimo queda Mr. Keefe. Penúltimo, Maldotti. Último, Encinitas, en tierra derecha. Cuarto, Menguante. Sigue en la delantera. Segundo, Pato Cuncuna. Tercero, Oliveral. Cuarto, D'Angelo Zumao. Los 400. Cuarto, Quinto, el negro Tomás. Sexto, Indian Symphony. A corta distancia, Pato Cuncuna. Mantiene el cuarto, Menguante, en la delantera. En el segundo, Pato Cuncuna. Tercero, Oliveral. Cuarto, se va a ubicar por el lado interior. El negro Tomás, por fuera, D'Angelo Zumao. Más abierto, Maldotti. 200 metros finales. Cuarto, Menguante. Sigue en la delantera. Segundo, Luis Beral. Pasando al tercer lugar, por fuera, Maldotti. Mantiene el cuarto, Menguante, en la delantera. Maldotti sigue acortando distancia. Mantiene la delantera. Cuarto, Menguante. Maldotti alcanzando. Estrecha la llega entre ambos. Tercero, parece el negro Tomás. Cuarto, Indian Symphony. Quinto, Quinto.